¿Qué es el mosquito que transmite el dengue? Doctor Eduardo Pelanda, el municipio continúa fumigando, bueno, combatiendo al mosquito que transmite el dengue. Sí, exactamente. En el día de ayer, prosiguiendo con las infecciones pertinentes, se llevó a cabo todo lo que es la disinfección y bloqueo de la zona de Independencia y Catamarca y todas las manzanas aledañas. Durante toda la mañana de ayer se desinfectó y, bueno, combatiendo como viene sin voz el tema del dengue. Yo quiero hacer hincapié siempre que la desinfección es una parte de, digamos, de controlar al vector, al mosquito. Pero la parte fundamental de todo esto tiene que ver con lo que hace cada persona en su domicilio, ¿no? Es decir, el descacharrado que es lo más importante. Es decir, dar vuelta a los recipientes que tengan agua, es decir, que pueden acumular los huevos que deja el mosquito, que es lo que más perdura en el tiempo, que siempre digo. El mosquito deposita sus huevos en las paredes de los recipientes y eso puede durar hasta un año. Cuando eso se llena de agua, rompe ese huevo, eclosiona y ahí pasa al estado de larva, ¿sí? Que puede durar más o menos 10 días. Y después pasa al estado que se llama pupa, que puede durar también una semana. Toda esa es la parte acuática. Y después recién pasa al estado adulto, que es el mosquito, que es el que transmite, picando una persona enferma a otra, ¿no? Pero lo fundamental es lo que nosotros hacemos en nuestras casas del descacharrado, es decir, dar vuelta a todos aquellos elementos que tengan agua, que pueden acumular material, digamos, líquido, que el mosquito aprovecha a depositar sus huevos. Ahí está la clave fundamental. Todo lo que es la desinfección va a controlar una parte, vuelvo a repetir, de lo que es esto. Pero es fundamental que nosotros, como ciudadanos, tomemos conciencia que el dengue tenemos que atacarlo nosotros también, no solamente con el tema de desinfección. Eduardo, además de esta zona, se están fumigando distintos sectores de la ciudad. Sí, sí, según protocolo se vienen fumigando distintas zonas de barrios, donde el municipio, obviamente, a través del intendente, estamos poniendo hincapié en todo esto, porque la pandemia que estamos viviendo a veces nos lleva a no pensar en el dengue, pero también tener en cuenta que es una enfermedad altamente mortal y que, bueno, es bastante contagiosa. O sea, el mosquito perdura y hay que combatirlo. El hecho que el frío llegue con retraso hace que los mosquitos continúen viviendo y poniéndonos en jaque, ¿no? Exactamente. Por eso, este municipio, vuelvo a repetir, a través del intendente, no descansa en cuanto a la fumigación. Se monta todo un operativo donde se va haciendo de forma, digamos, caminando la gente que realiza la desinfección. Y, bueno, combatiendo lo día a día. Y vuelvo a repetir, que esto es lo que quiere transmitir siempre el intendente, que nosotros, como personas, debemos actuar en nuestra casa. O sea, ser responsable en cuanto al desmalezamiento, si tenemos huyos altos, y en cuanto a retirar todos aquellos elementos que puedan acumular líquidos. ¿Se han registrado nuevos casos de dengue en los últimos días? Hay casos nuevos, hace aproximadamente unos 10 días atrás, 15. Pero, bueno, voy a repetir, son enfermedades de denuncia obligatoria que lo maneja la parte de epidemiología de la provincia. Eduardo, ¿los nuevos casos de dengue que se han confirmado también son de la zona de Barrancas o de otros sectores de la ciudad? No, son de zonas también céntricas, que obviamente el mosquito permanece en todos lados y, bueno, nadie está exento a todo esto. Así que cualquiera podemos adquirir esto. Yo siempre digo que este tipo de virosis se da en un contexto especial. O sea, estamos viviendo una pandemia, a lo mejor esto nos baja las defensas y estamos más propensos a tener enfermedades virósicas. A lo mejor un mosquito, este tipo de mosquitos, en otra situación nos pica y pasa desapercibido, no nos damos cuenta. En esta situación a lo mejor se agrava porque estamos deprimidos y esa depresión por el encierro que hemos vivido, la cuarentena, todo, nos baja las defensas y estamos más propensos a tener este tipo de enfermedades. Doctor, en cuanto a COVID, ¿se está dando la flexibilización de la cuarentena, salidas recreativas en momentos en que podríamos decir la situación está un tanto más crítica con nuevos casos en San Nicolás, en Rosario, y expuestos a que cualquier persona que sea asintomática llegue a la ciudad y de algún modo desequilibre todo el trabajo que se vino haciendo? Sí, en realidad no tenemos que enamorarnos del caso cero, digamos. En algún momento tenemos que hacer lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, empezar a convivir, hay muchas actividades que realmente la están pasando muy mal en cuanto a lo económico, entonces tenemos que empezar a enfrentarnos a ese virus que en algún momento va a llegar, es decir, el caso cero creo que a lo mejor no va a existir, estamos tratando, obviamente que eso es lo que uno quiere y ansía, pero bueno, debemos que tratar de cuidar y también la economía de las personas que, digamos que Villa Construcción, fíjate que están cerrando negocios, no hay cosa que resista, entonces la flexibilización va en cuanto a eso y también a la actividad deportiva, me refiero al hecho de la actividad que el paciente tiene que hacer, que pueda salir a caminar, porque eso también es muy bueno para la salud física y mental. ¡Gracias!